¡Ayy! ¡Qué despiste! ¿Qué pasa mi gente? Esto es GrindyTV, un día más estamos aquí, yo soy Gibril. ¿Cómo estáis? ¿Has visto qué? ¡Eh! ¡Ojo esta, eh! ¿Qué? ¡Ojo, eh! ¡Bueno! ¡Directamente, eh! Le está cogiendo el gustillo este señor, ¿eh? ¿Te has traído una silla más alta? Me la has dicho tú que venga, cabrón. Qué gustillo ni qué gustillo. Bro, bro. Mira, mira, mira. Llega, se pone su micro. A ver, Pablo, hoy tenemos preparado... Bueno, preparado, ya sabes, ¿no? Lo que es preparado en este programa. Eh, nos ibas a hablar un poco de la historia de Graimi, ¿no? Sí, bueno, iba a... si hay dudas, preguntas, tal... Pregunta a alguien, ¿por qué es tan cara la ropa Graimi? Eh, la movida un poco, la gente se cree que lo que paga por la ropa nos viene a nosotros, o algo así. Y la gente, cuando compra la ropa, está comprando la ropa en tiendas. Es decir, una camiseta que en una tienda te puede costar 30, 30 y algo euros, Graimi la vende por 14. Yo llevo vistiendo Graimi bastante y no me parece caro. Dado la calidad de las prendas, eso sí hay algunas que a lo mejor sí se te va la cabeza como un chaquetón de los grandes, pero yo lo que más uso son las sudaderas y merece la pena mucho. Pues te voy a decir una cosa, creo que justamente lo más barato de Graimi en proporción... Son las chaquetas. Sí, evidentemente lo más caro son las chaquetas, pero en proporción a otras marcas y a la calidad de las chaquetas, creo que lo más barato pueden ser las chaquetas. Hombre, es que las chaquetas de, por ejemplo, Norface, no sé cómo está de calidad... Norface es increíble de calidad. Sí. Y nosotros estamos a lo mejor un puntito por debajo, pero es que estamos hablando de que una Norface... Es que las chaquetas van en 400, 300, 500... Y evidentemente Graimi es una calidad más baja y hacemos una calidad más baja de Norface, porque si no tendríamos que irnos a precios de Norface y no estamos compitiendo con eso. Norface es una marca que se dedica a vender... Sí, en movidas de montaña. Claro. Aparte de que venda la gente normal, ellos empezaron con cosas de montaña y eso tiene una calidad increíble y evidentemente un precio de la hostia. Vale, una cosa. La peña pregunta por Zalando porque hay cosas como muy baratas... En plan, ¿cuál es...? Hay un deal, ¿no?, con Zalando. Vendemos a Zalando, que es una empresa que está en Alemania. Y bueno, ellos hacen un poco con los precios muchas veces lo que les sale de los huevos. Y eso es... Bueno, a ver, una vez que... Vale, la movida es... Una vez que ellos compran, Zalando compra ropa Graimi... Claro, ellos pueden hacer. Ellos pueden venderlo a un euro, si quieren. Hostia, eso es muy loco, ¿no? Sí, porque hay una nueva... Antes no. Antes había una ley que nosotros marcábamos el PVP y no se podía bajar de ahí. Pero luego se sacó una ley europea donde nosotros no podemos marcar el PVP, sino que se puede poner a lo que sea. Esa ley se hizo para que no hubiera acuerdos sobre precios, sobre cosas para subir el precio. Pero no se dieron cuenta que están jodiendo un poco a... Hace que las grandes empresas puedan joder a las pequeñas. Vale. Porque estas grandes empresas tienen la capacidad de bajar los precios a lo que más o menos quieran. Porque van por volumen. Y eso hace que jodan a las pequeñas. ¿Habéis recibido alguna oferta de compra de la empresa? En firme, no. Porque las estas de compra primero te sueltan si estás interesado. Y nunca hemos dicho que estemos interesados. O sea, te ha venido alguien y te ha dicho, oye tú, que te compro la empresa. Si no, con esas palabras... Molaría, ¿eh? En el mundo de los negocios no se utilizan esas palabras. Hermano, si soy un businessman, bro. Pero... Sí, sí, pero... Estoy forrado, hermano, yo. Y como siempre hemos dicho que no, pues nunca nos han ofrecido nada en firme. Vamos a hacer una cosa, bro. Llamamos a África. África es la hija de Rafa, que es la que lleva la tienda de Hortaleza. La del centro, la que está más céntrica. Vamos a llamarla... Mira. ¿Qué dices, África? ¡Hombre, África! ¿Qué tal, guapa? Escúchame, una cosa te voy a decir. Tú vas a ser la heredera por parte de Rafa. Entonces, yo seré el heredero por parte de Pablo, entonces vamos a llevarnos bien, porque tú y yo en un futuro no muy lejano, porque esta gente está mayor, vamos a tener que hacer negocios. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan... Bueno, 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 que yo llevo 26 años aquí... ¿Y yo cuantos crees que llevo? ¿Tú acabas de llegar, Gibril? No, no, no. No, no. Yo estaba detrás. Una cosa... Claro, ahí han ido muchos... Dame una lista de raperos y reguetoneos que han ido ahí. Porfa, es que joder, parece eso el Reggaeton Beach Festival, no me joda. Aquí han estado Lunai, ha estado John Zeta, ha estado Mike Tower. Mike Tower, baby. Ha estado Nicky Nicole, ha estado Trueno, ha estado Duki, ha estado Neopistea, Cecilio G, Costa, Darmo, ha estado esta mañana. ¿A quién meterías en Vida Grimey 3? No sé qué decirte. Pues cantantes. ¿Real o que me gustara? A ver, jugamos un poco al meme. O sea, es que creo que también al ser un clásico no deberían de tocarlo mucho. ¿No? Pues entonces te vas a tirar de los pelos. ¿Es que los mismos? No jodas, hombre. No, lo mismo no. Hombre, ¿qué quieres que te diga la gente? Esta de menos Iván Nieto. No, pero a ver, Iván Nieto te lo compro. Pero, pero, o sea, no... Iván Nieto te lo compro, pero que el resto salgan con bastones, tacatacas, pañales. Está feo, broma, broma. ¿Te han robado alguna vez en la tienda? ¿No te han puesto chache el vídeo del otro día? No. Vale, vamos al vídeo este. Esto es real, ¿no? A ver. Sí, sí, esa es la cámara de seguridad. Vamos. Vamos. No puede, no es verdad. ¿Es un karate o es un... Buah, Afri está asustadísima, eh. Se le pide. Guau, 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 guau. Uy, 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 uy. Pensaba que no encontraba la salida. Mírala. Está ahí como diciendo, ¿qué hago? En plan, te... Sí, sí, hasta luego. O sea que... Hace como así, se le aparta el puñito. Ah, ¿cuándo te diste cuenta que Grime iba para arriba? Sí, esa es buena pregunta. Pues... En realidad... Eh... Ayer. No te di cuenta en ningún momento, porque al final... Como es algo progresivo, tú vas trabajando y eso va subiendo y tal... Lo que sí me di cuenta es en el momento... No es un croma. Lo que sí fue un punto de inflexión para mi vida y para la de Rafa es poder cobrar de Grime. Nosotros estuvimos... Pues casi tres años que trabajábamos en otras cosas y... 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 Es... antes de que la vendas y no tienes dinero para pagarla. Nosotros empezamos un poco así, entonces al principio subíamos más rápido, ahora vamos subiendo más despacio. ¿A partir de qué año ya únicamente os dedicabais a Graimi? Pues empezamos en 2006 los primeros diseños. 16 años de vida a Graimies. Sí, bueno, la primera colección fue Primavera-Verano 2007 y yo creo que empezamos a cobrar a finales del 2009 por ahí. Un sueldo para poder dejar los otros curros. Sí, sin tener que estar combinándote una cosa con la otra. Hoy tenía lo de la... ¿Sabes qué? Tengo un juego. ¿Quieres jugar, bro? Es el juego de las canicas. Vale, vete ya, tío. Ya está. Me quedo yo con esta gente. Igual te vas y esto se vacía, también te digo. Vale, otro día hablamos más en profundidad. Vale, bro. Muchas gracias. Mirad, mirad ahí como una foto de político. Abajo el fascismo, sobre todo. Súper importante esto. Esto que es política Graimi.